Hoy se ha clausurado el curso PFAE, dirigido al mundo de la información turística, en el que 15 jóvenes durante casi un año se han formado como informadores turísticos en una ciudad que tiene la vocación de ser la capital turística de una isla turística. 16.000 personas tienen de manera directa o indirecta un puesto de trabajo ligado al mundo del turismo en Santa Cruz. Por eso estos jóvenes tienen presente y también queremos que tengan futuro en nuestra ciudad. Bueno, el curso ha consistido en conocer más en profundidad el sector del turismo. Hemos adquirido diferentes conocimientos para ello y también hemos estudiado tanto inglés como alemán para ponerlo luego en práctica con los turistas. Y la verdad es que te brinden formación para que tú puedas desarrollarte como profesional es algo que es súper importante y si encima lo puedes hacer de manera gratuita, pues qué más puedes pedir. La verdad es que yo le diría a todo el mundo que intentase buscar toda la formación que pueda para crecer como persona y como profesional. Sin duda, uno de los proyectos que nos gusta, de los que nos apetece repetir y por el que vamos a seguir apostando a lo largo de los próximos años. ¡Santa Cruz!